Esto es lo brand new Música para el delincuente Música con la que peleo Y también conquisto Música para la calle Música para el creyente Música para la iglesia Música para el delincuente Música con la que peleo Y también conquisto A los 15 comencé a escribir mis primeros versos Sin saber que me deparaba aquel dueño el universo Grandeza, poder, palabras de gran peso Junto a esos tropiezos Ni un largo proceso Mi objetivo diez años después sigue siendo el mismo Nunca ha sido ser famoso Y ser el más que me dedico ¿Tú crees que hubiese llegado a donde tú habías Donde quieras que me pare que conquisto El que me dio la valentía Para hablar de realidades Quebrantando paradigmas y estableciendo verdades Ganándolos a todos como Pablo hizo primero Con pendiente busco el modo Con firmeza y esmero Pa' ganarse a los judíos y también a los griegos Yo lo hice en mi tiempo pa' ganarte a los raperos El que levantó a Santito de la muerte A la vida El que nunca me abandonó cuando mi alma estaba perdida El que cuando me llamó vi respuesta fue segura En mi aquí para salvar lo que se da en la vida dura Promoviendo un Reino Unido Cosa que hice con orgullo Que después de ocho años cada cuarta pa' lo suyo Pero poco a poco solo el jibaro Sin parar llevando el mensaje Proclamando el inmortal El que murió por Messi, Ricardo el Joni Por los Beatles Que murió por Shakira Por Obama y por Derek Chira Para marcar esta generación fue mi nacimiento Y como Sandy en el vi moriré siendo un violento Tengo mis saltas y bajas de mis palmas de vergüenza Declaro que cada día es un nuevo comienzo Por eso que sigo dándole la gloria a diario A Jesús el personaje principal de mi escenario El único que se ha levantado de entre los muertos Y me regalo diez años pa' cantarle a corazón abierto Música pa' la calle, música pa'l creyente Música pa' la iglesia, música pa'l delincuente Música con la que peleo Y también con quicio Diez años haciendo música Pero la noche es de Cristo Música pa' la calle, música pa'l creyente Música pa' la iglesia, música pa'l delincuente Música con la que peleo Y también con quicio Diez años haciendo música Pero la noche es de Cristo Diez años haciendo música Diez años haciendo música Pero la noche es de Cristo A sus marcas, a sus marcas listo fuera Correr sin detenerme, larga carrera me espera Pensaba que había acabado y apenas esto empieza El cansancio de la vida que en la espalda ya me pesa El desánimo no cesa, los problemas que me estresan Ideas que no son mías atormentan mi cabeza Y hoy mi tiempo ya pasó, que recojan las maletas ¿Acaso este es el final o adelante está la meta? Que no soy el único en esto, lo sé Que los que comenzaron ya la mitad se fue Y siempre preguntan las razones, serían tantos los por qué Y aunque muchos se han quitado, tú y yo estamos de pie Porque sabemos que más adelante queda camino Victoria es sinónimo de nuestro destino Aunque vengan más tormentas, luego vendrá la paz Pero guerreros como tú y yo, no se rinden jamás Fluye, como un río fluye Llegar esa es la meta Que nada te detenga En tu camino fluye, como un río fluye Que nada te detenga Llegar esa es la meta Es tu destino Hay que ser real, queda mucho por recorrer Tú y yo somos de los que nos jugamos pa' perder Lucharemos sin parar para poder obtener Lo que con tantas ganas anhelamos ver El desierto te secó y lo atravesaste La tempestad chotó y la soportaste Peleaste con el oso y al león lo enfrentaste O si estás entrenado para vencer a ese gigante Llámalo como quiera, traición, soledad o pobreza Tal vez sea depresión, envidia, rencor o tristeza Como sea que se llame, en nosotros no hay flaqueza Tenemos las agallas pa' arrancarle la cabeza Lo que trate de pararte, con furia lo destruye Si derrumbaron algo en ti, vuelve y lo construye Y yo decidimos seguir, no somos de los que huyen Porque sangre de guerrero, con nuestras venas fluye Fluye, como un río fluye Llegaré a esa es la meta Que nada te detenga En tu camino Fluye, como un río fluye Fluye, que nada te detenga Llegaré a esa es la meta Es tu destino Mani Montes Esperanza de vida Nos transforma Fluye Mani Montes Presenta United Kingdom Somos adaptos y apercibidos Hoy ya sabemos que la bebida es muy pronta Posteros son los tiempos en los que vivimos No queda tiempo para luego Buena acción Cuanta gente está siendo engañada Buscando la felicidad y cosas terrenales Con tu dedicación en cosas celestiales Sacuda tus rodillas cuando sientas que eres mal Mi Dios viene Falta bien poquito y quiero ponerse más su número Mi Dios viene Busca de Jesús y sea un futuro, asegúrelo Mi Dios viene El camino sea lo prometido, este fue conquista Mi Dios viene Eso es un llamado para que la juventud esté lista Soy un escogido Desde el principio del mundo elegido Para romper las maldiciones y libertar a los venidos He nacido en este tiempo Dios así lo preferido Para traerle buena nueva a todo aquel que está perdido Aunque me han herido, tropezado, también he caído He entendido mi llamado, me levanto y he vencido Sin dayarme con la otra comida que me han ofrecido Pues con el menudo del reino estoy más que bendecido Atento y ha percibido tus mantentes Hay que hacerle a todos los pensamientos negativos que venga a tu mente Quédate enfocado haciendo la diferencia Y a través de ti se salve mucha gente No se contamine En medio de las pruebas te camine Aunque te rechacen y te subestimen Solo acepta hablando un joven que ha pasado por veinte mil desilusiones Pero hoy soy un ministro y le canto al Dios que vive Por eso sigue batallando y aunque acate No te quedes en el suelo y levántate Ya no invite más al mundo que te invite él Ha llegado tu momento y es el de vencer Somos una nueva sepa, escúchalo bien Nuestros objetivos son las armas perdidas Mani Montes nos llamo y aceptamos el reto Y un aire aquí no va a la reconquista Mi Dios viene Faltan bien poquitos y quieren ponerse a más su número Mi Dios viene Buscan de Jesús y su futuro asegúrenos Mi Dios viene El camino sea lo prometido, este fue conquista Mi Dios viene Eso es un llamado para que la juventud esté lista Como cristiano, yo tengo que estar atento Y bien más percibido, brother, en todo momento Porque la mía es mucha y poco en los obreros Puede dar a mi corazón de los cizañeros Uh, como se atrame esa llave negro No me doblan de bajar que me metan en el fuego Si sé, el ol no será el escenario Pa' Dios glorificarse y hacerle a nuestro dinario ¿Quién sabe a quién le sirve? ¿Quién lo llamó? No fue la humanidad Fue Dios quien lo escogió Haré la diferencia Pa' pisar por ley No me voy a mezclar con la comida del rey Seguiré por la tierra entera Llevando el mensaje con mi reina padera Buscando a la alma perdida Y diciéndole que ella se acerca a su venida Atentos y apercibidos Yo no descarto lo que he creído Por eso me han soñado en la palabra me ha instruido Yo voy pa'lante sin miedo No voy a retroceder en la neta Él es quien manda y yo solo un elegido Poder romper el hielo para poder ser anzuelo Una generación que necesita de espada y consuelo No tengan miedo y en ascenso con mucho valor Al Guindy Wayne, Manny Monta sin llamar el rey Seguiré por viajamento Buscando a diario más conocimiento Llenándonos en Dios cada día es más violento Es que en este regimiento estamos claros en sufrimiento Pa' llevar este mensaje nada a ser en movimiento El tiempo cortó las señales, mantenió su cumplimiento Se acerque a su venida, no te sé que esto me cuento Ese sabio tú que hoy acuda al arrepentimiento Manny la nueva generación de este movimiento Somos atentos y aparecibidos Pero ya sabemos que la venida es muy pronta Posterioros son los tiempos en los que vivimos Calde Tronic, lute, los de la fórmula Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que hablar de cualquier modo Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba La revolución del rey de los siglos Cali Montes, dime si te gusta, reggaeton tu escucha y te lo disfruta Esta música de la buena es la que te cambia de ruta Nuestra alabanza papá Dios debe ser absoluta Solo para él porque él ha sido más Bien, años levantando la mano son más de diez Y seguiré y seguiré y no me cansaré Levanta la tuya si estás agradecido también Le manden las manos los que son cristianos De derecha a izquierda, de izquierda a derecha Si tú te motivas, su espíritu activa Adorale de cora pero con manos arriba Y dice, dice Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorale de cualquier modo Manos arriba, manos arriba a todos Manos arriba, hay que adorale de cualquier modo El jíbaro un manimo con la música que toca Calde trae un ritmo que tú bocinas a soda Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza, que el tiempo se agota Siempre sigue mi Cristo, que juega en vez de lunes a domingues Desde enero a diciembre, ¿me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Porque es Cristo, el que no tiene ranqueados Tengo en el cielo una mansión, nadie me quita el gozo Tengo la paz de Cristo y duermo como un mozo En bicicleta vuelve rally Mi papá Dios me dirige, socio Ajá, ¿qué pasó? Te lo dije, siempre sigue mi Cristo Se fue en vez de lunes a domingues Desde enero a diciembre, ¿me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Si es Cristo, el que no tiene bien ranqueados Y es Cristo, el que a mí me tiene montado Y es Cristo, el que me tiene así calado Y es Cristo, el que me tiene bien ranqueados ¿Quién es Cristo? Cristo, Cristo, Cristo ¿Quién es Cristo? El que a mí me tiene montado Y es Cristo, el que me tiene así calado Y es Cristo, el que me tiene bien ranqueados Y es Cristo, 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 Cristo Sube el volumen a ton fuete y que se sienta Quiero que toda mi gente se ponga contenta No importa si la voz irá, se revienta Que le llegue al corazón, eso es lo que cuenta Este reggaeton pesado es la herramienta Lutex se encarga de ponerle sal y pimienta Música violenta, rápida o lenta Lírica de arriba pa' la gente sedienta Y pan que alimenta pa' la gente hambrienta No se deje llevar por la vestimenta No todo lo que se ve es lo que aparenta Acuérdese hermano, no estamos en los cincuenta Ya, Manny Montes, Lutex, Caldex ¿Y cómo dices? Sube el volumen Sube el volumen y que se sienta, se sienta Sube el volumen y que se sienta, se sienta Sube el volumen y que se sienta, se sienta No importa si la voz irá, se revienta Sube el volumen y que se sienta, se sienta Sube el volumen y que se sienta, se sienta Sube el volumen y que se sienta, se sienta No importa si la bocina revienta Ya, pampa Super volumen de tu radio Que seguimos ranqueados En victoria con las manos arriba Manimo, United Kingdom 2 La antesala La mañana empezó Preparados, vámonos Porque la división no causa razón A la reconquista Vamos allá, empezó Preparados, vámonos Esto es Lo Brand New De una sola sangre se levantó el linaje de los hombres Y dentro de ese linaje que estaba escrito mi nombre Como representante de la dinastía De Jesucristo, el principal de mi genealogía Tengo una misión en la cual pondré todo mi empeño La llevaré a cabo porque tengo el perfecto diseño Nueva generación, la visión del mismo dueño Y como Martin Luther King yo también tuve un sueño Verdad por encima del mundo de vista El sacrificio primordial a la intención expansionista El amor, símbolo perfecto de unidad Y la humildad para bendecir antes de impresionar So canción por canción 100% demostrado Que esto no es para el show Esto es pa'l que me ha llamado Me presento con el man en la visión Te lanzo en mi Cristo a darme un paso Porque estamos justo a tiempo no hay atraso Vienen los a fuego en verdad que paso Hoy somos el más uno a darte al paso Te lanzo en mi Cristo a darme un paso Porque estamos justo a tiempo no hay atraso Hemos decidido a no quedarnos estancados Para la reconquista pero que estés preparado Los requisitos son corazones humillados Los llaneros solitarios no serán aprobados En el nombre de Jesús hoy nos hemos levantado Y iremos a arrebatarle lo que el diablo nos ha robado No cumplirás el llamado si estás separado Por esto el Reino Unido hemos proclamado No perderemos el norte el día es Jesús No vamos a permitir que se pierda la juventud No crean división por eso estamos unidos No afolguen el man y memo y el unido Estos son ejércitos real, nada imaginario Elegidos ese arte que se hiciera un calendario Nuestro comandante es aquel que venció en el Calvario Nos llamó como un cuervo, como llanero solitario Quieres vivir en democracia, solo con tu amatía Solo causas tu desgracia Abrazar la monarquía, somos un reino nació santo Y la mayor dinastía, embajadores del rey El cual dijo que un día vendría A buscar a muchos, o sea, no a uno solo Entonces por qué te empeña romper ese protocolo O es que acaso quieres y piensas que tuya es la gloria Porque tienes contacto y poder de convocatoria Tú solo puedes afectar a algunos, si así prefieres Pero juntos afectamos naciones y es lo que quieres El Dios que nos llamó, aquel que nos ha elegido Pa' que cambiemos al mundo, pero como un Reino Unido Aquí no hay miedo, seguro vamos a guerrear Pa' que cambiemos al mundo, pero como un Reino Unido Aquí no hay miedo, seguro vamos a guerrear No hay miedo, no hay miedo Box Yo no me avergüenzo de lo que tengo, no ha sido fácil pero me mantengo vacío Y que bien, Jesucristo me tiene rachado a ti también, díame tu duro Que se escuche y que se sienta duro Que ahora va a comenzar la fiesta, de los que se gozan y no se avergüenzan Levanta la mano y a la pal comienza Levanta la mano y a la pal comienza Que ahora que se va a encender la fiesta, de los cristianos que no se avergüenzan Levanta la mano y a la pal comienza Levanta la mano y a la pal comienza Ahora que se va a encender la fiesta, de los cristianos que no se avergüenzan Levanta la mano y a la pal comienza Exaltale, pero de manera intensa Adorale, que a todo nadie causa ofensa Que está duro, que se entere toda la prensa Ya vemos cuatro locos que no se avergüenzan ¿Y por qué avergonzarme si él me dio vida? Cuando estaba perdido él me dio la salida Si es que no se avergüenza de hablar porquería De cantar cosas que son tonterías Me voy a avergonzar yo de hablar del Mesías De llevar su mensaje a la vida perdida Que es lo tuyo capullo Estoy 100% claro y lo digo con orgullo Exaltale, pero de manera intensa Adorale, que a todo nadie causa ofensa Que está duro, que se entere toda la prensa Ya vemos cuatro locos que no se avergüenzan Yo no me avergüenzo de lo que tengo No ha sido fácil, pero me mantengo a cien Y que bien, el suscrito me tiene rangiado a ti también Fue un chico Marcelo no es lo que todo industry Sé que tendrán a ganar con mi Vincent Hombre en mis hijos es un gran amor de mis hijos Esto es Lo Brand New Me fui con mi hijo un día facial Ya que él me dijo Me monté en el carro y empezamos a cantar Cuando de pronto se reventó una llanta Y yo reventé el llanto Y Sugar me dijo ¿Cómo es que no? Si eso está demasiado Cuando miro pa'l lado veo a uno en bicicleta Otro iba a pie sin tan siquiera una visita Para tomar un taxi o tal vez un bus Más yo tengo un carro Que bendecido soy Jesús Solo tienes que mirar pa'l lado Dime lo pedecido que estás Así que déjame de ese yo Y por todo dale gracias a papá Mira pa'l lado Que 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 bendecido somos Mira pa'l lado Cuando abro la alacena Aquello daba pena Lo único que había era una cajita de avena Voy pa' la nevera a ver si tenía más suerte Ay Dios mío esto está muy fuerte Un galón de agua, dos tomates ¿Qué ha pasado? Papi, papi, veo pa'l lado Miro la televisión Me quedo en conmoción Gente muriendo de hambre En otra nación Dios mío gracias Por todo lo que me has dado Pa' ver lo bendecido que soy Va a mirar pa'l lado Solo tienes que mirar pa'l lado Y ver lo bendecido que estás Así que déjate de ese llorar Y por todo dale gracias a papá Mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Mira, mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Que que bendecido somos Mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Mira, mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Papi, mira pa'l lado Que que bendecido somos A Juegan Bell Music Cantatronic Es Brasil Marimonte Y Sugar Sugar Baby Yato El Supersónico Estoy A Corazón Abierto Somos más que bendecidos En el Beach Desde Argentina Cuceta La Revolución Del Rey de los Siglos Manny Montes Oye Va a haber mucha gente que va a estar hablando de más Pero mira, no haga caso No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso Dice que tu vida No tiene sentido Dios dice tranquilo Tú eres mi hijo Dice que de esta ya Tú no te salvas Pero Dios te cubre Debajo de tus alas Dice que esa deuda Jamás tú la pagas Y que es el dueño Del oro y de la plata Que esa enfermedad Tu vida termina Pero te creo la medicina Con mentiras Te quiere engañar Y alejarte De tu bendición Tú me es negras Ante ti Contra Pero te ilud Mirar a mi Dios No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso Oye Tu confianza En el todo poderoso Y que nada Te quita el gozo No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso No le haga caso Lo que diga el enemigo mentiroso No le haga coro Por tu fe en Dios El todo poderoso No se dan por vencido Vuelven al ataque Pero Dios no pierde Nunca un combate Dice que lo que tiene Todo lo perderá Si no es tu pastor Nada te faltará Sigue insistiendo Fue el que haya los guantes Dios dice no te quite Tira para adelante Que lo que sueñas No será visible Pero para Dios Todo es posible Como mentiras Como mentiras No sepan que lo que sea No sepan que lo que sea De tu bendición Nubes negras a ti pondrá pero te iludirá mi Dios no le haga caso a lo que diga el enemigo mentiroso no le haga coro porque Dios es el todopoderoso no le haga caso a lo que diga el enemigo mentiroso no le haga coro porque Dios es el todopoderoso dice que estás enfermo en que no sanarás no hagas caso, no hagas caso que tu matrimonio ya va a terminar no hagas caso, no hagas caso te dice que te quites que no vas a llegar, que tu vida termina, que vas a fracasar. Hey, desde Puerto Rico, y con el sabor dominicano, Johnson, The Hitmaker. Oye, como suena esto. Dicen que estas enfermo y que no sanaras, que tu matrimonio ya va a terminar. No te acaso, no te dices, que se que te quites, que no vas a llegar. No te acaso, que tu vida termina, que vas a fracasar. No le haga caso lo que diga al enemigo mentiroso, no le haga coro, que tu buen dios es todopoderoso. No le haga caso a lo que tenga el enemigo mentiroso Corazón abierto, no le haga coro No hay que hacer todo poderoso Oye, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece Así que no le haga caso a lo que la gente va a decir Tú eres más que vencedor Somos más que vencedores Dice la chuga En las musculas, no llegue a fiel Esto es lo brand new Celebraré con tu dinero Porque soy libre Pero confiaré en lo que tengo Como posible Déjase de sufrir, déjase de llorar Ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar de fiesta Tus problemas vienen y van No me rompo la cabeza Es un día para celebrar y estar de fiesta Música se acude, de toda pena Que la alegría pilla por tus venas Gozo refresca y tu vida llena Levanta la mano, la fiesta está buena Si tu mirada en lo alto está puesta Confiarás en el que te contesta Sube la mano, sube la mano Y únete a la fiesta Libres Somos Por su Gracias Celebra 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 Y únete a la fiesta Celebraré con tu dinero Porque soy libre Pero Confiaré en lo que tengo Todo es posible Confía, confía Todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que creo Todo es posible Que no se me haga el combustible De lo bueno nunca vale Que siga adelante Yo sé que tú eres Porque Porque Libres Somos Por su Gracias Celebra 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 Y únete a la fiesta Libres Celebraré con tu dinero Porque soy libre Pero Confiaré en lo que tengo Todo es posible Aléjate 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 Ven Gózate Celebra Celebra Mano arriba Todos Da pupito Al cielo Que se entera el mundo entero Que somos Libres Las mejores Mezclas cristianas Y únete a la fiesta La revolución El rey de los siglos Hola a todos Que el señor me los bendiga Quiero que le presten atención A todo lo que diga Me tomo mucho trabajo Para hacer esta canción Pero quiero que sepan Que abierto está mi corazón Agradezco a tantos Por la ayuda que me han dado Si no fuera por ustedes No lo hubiera alcanzado Pero a la misma vez Quisiera pedir perdón Porque tal vez De mi persona No les he dado lo mejor No les he dado el tiempo A otros más cariño Reconozco que hasta veces Me comporto como un niño Admito Soy un ser humano Con tantos defectos Aunque al que venga en la tarima Es un joven con talento Han sido un sin número Las veces que he fallado He tropezado en el camino Pero me he levantado Y no ha sido por mis fuerzas Ni por mi valor Ha sido solo por su gracia Y su incomprensible amor Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con el corazón abierto Perdón a mis fanáticos Si el corazón les rodo Por no darle una firma O no tirado una foto Espero que me entiendan No me dejen de querer Si no pude chocar sus manos O contestarle un email Perdón a mis amigos Si no han sabido nada Porque me fui de viaje Y no les devolví llamada Por no compartir como antes Y olvidar sus cumpleaños Quiero que sepan que los amo Y que también los extraño Perdón a mis hermanos Si tal vez le ha hecho falta Un abrazo, una visita Una llamada, una carta Ustedes saben que siempre Contarán conmigo Que más que un hermano También tienen un amigo Perdón papá y mamá Por compartir pocos minutos Los domingos por las tardes Pero como los disfruto Gracias mami por tu amor Y papi por tus consejos Si no fuera por ustedes No hubiese llegado tan lejos Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Con el corazón abierto Perdón mi vida Porque no he estado En momentos en que me has necesitado Y no he tenido el tiempo Para dedicarte Por estar montado en un avión Gracias por comprenderme Eres una bendición Mi reina Que tratas a tu rey Con excelencia En nuestro tiempo difícil Has tenido la paciencia Has estado en lo bueno También en la tormenta No te cambio por ninguna Solo tú me complementas Perdóname hijo mío Pronto yo desearía Que papá pudiera estar contigo Todos los días Con no estar Cuando tu primera palabra Dijiste Y no ver cuando Tus primeros pasos diste Te amo hijo Y aunque sé que no me entiendes Cuando tú me necesites Estar seguro Estar siempre Y aunque no pueda Compartir contigo A cada segundo Te prometo Que seré El mejor papá del mundo Con el corazón abierto Y el alma también Hoy les diré Cuán agradecido estoy Que perdonen lo malo Y que valoren lo bueno Y haré el esfuerzo Para ser una persona mejor Aquí estoy Aquí estoy Tengo el corazón abierto Gracias padre Porque me has puesto en el camino Gente que a pesar de mis defectos Han sabido amarme Gracias Manimonte Y las mezclas Y el abdiel Lo bueno Y las mezclas En commerci largas Y las mezclas Lo bueno I ya Y les Desp are Tengo que Tengo Esp Tengo que